Amigos, me estoy escondiendo aquí porque mi mamá me va a llevar al doctor y no quiero... ¡Miguel Ángel! ¡Oh, ya sé! ¡Miguel Ángel, si vienes, te voy a comprar unas cartas Pokémon! ¿Cartas de Pokémon? ¿Y McDonald's? ¿A dónde? ¿Me las vas a traer? ¡No! Ahora ya vámonos al hospital. ¡Hush! ¡Siempre caigo!